Un fatal accidente se registró la noche de este lunes en el Boulevard Riviera Nayarit. Un masculino perdió la vida al impactarse contra una pipa propiedad del ayuntamiento que regaba el camión central sobre el carril de norte a sur, a la altura del parque acuático en Carretaderas. Se habla que el conductor circulaba a velocidad y no visualizó el camión, impidiendo maniobrar para esquivarlo, impactándose de manera violenta y muriendo casi al instante. De lo ocurrido, fueron alertados cerca de las 21 horas con 40 minutos los cuerpos de emergencia, acudiendo de inmediato a unidades de rescate de protección civil y bomberos de Bahía de Banderas, así como una ambulancia. Al ser valorado, él mismo ya no contaba con signos vitales, por lo que se acordonó la escena y se dio parte al Ministerio Público de Carretaderas por parte de los agentes viales, quienes arribaron para tomar conocimiento de los hechos y para el deslinde de responsabilidades. Se dijo de manera extraoficial que el joven llevaba por nombre Alfredo Piña, vecino de Jarretaderas, y trascendió que era repartidor de la plataforma Didi. Fue cerca de la medianoche que el cuerpo fue levantado por los servicios periciales, concluidas las diligencias ministeriales y llevado a los descansos del CEMEFO para realizarle la necropsia de ley y para ser entregado a sus familiares. Una docena de personas resultaron con lesiones leves, luego de que la camioneta en la que viajaban se volcara y se saliera de la cinta asfáltica. En el kilómetro 13 de la carretera a la Cruz de Guanacaste, Punta de Mita, la madrugada de este martes, luego de que el conductor perdiera el control del vehículo. El incidente fue atendido por paramédicos de Protección Civil de Bahía de Banderas, de Nayarit y privados, quienes valoraron a las personas, mismas que no presentaron lesiones de gravedad, solo golpes leves. Al entrevistarse el personal médico con el conductor, este manifestó que se encontraba conduciendo para llevar a un grupo de trabajadores de un hotel cuando perdió el control del vehículo y terminó volcando fuera del bordo carretero. Los elementos bomberiles procedieron a examinar el vehículo para descartar la existencia de alguna fuga o daño en el motor que pudiera originar un incendio. Sin embargo, solo presentó desperfectos en las puertas traseras y en la carrocería de su lado derecho. Una vez concluidos los trabajos de rescate, las autoridades se encargaron de deslindar responsabilidades y del retiro del vehículo de la carretera. Sujetos encapuchados y a bordo de una motocicleta despojaron de alrededor de 600 mil pesos en efectivo a una mujer encargada de una gasolinera ubicada sobre la avenida Valle de México, en la esquina con la carretera Federal 200, a la entrada de Valle Dorado. El botín era el acumulado de la venta del fin de semana que iban a depositar a una institución bancaria. De los hechos, se sabe que ocurrieron la tarde de este lunes, a donde acudieron elementos de la policía municipal y del grupo Vela de la policía estatal, mismos que se entrevistaron con las víctimas, la supervisora de la gasolinera y el dueño, manifestando que dos sujetos a bordo de una motocicleta en color blanco, uno con vestimenta en color negro y un segundo acompañante con un casco blanco y una mochila en color naranja de la marca Rappi, los interceptaron y los amenazaron con una pistola. Apuntándole en la cabeza y en el pecho a la mujer, le exigieron que le entregara el dinero que portaban en una bolsa. Al tenerlo en sus manos, los ladrones se dieron a la fuga con rumbo desconocido, perdiéndose dentro del fraccionamiento. La femenina dijo en el momento desconocer el acumulado de la bolsa, manifestando que aproximadamente este alcanzaba los 600 mil pesos, dado que traía un corte de las ventas del sábado y domingo de sus dos sucursales. Al ser avisado el agente del Ministerio Público de Jarretaderas, ordenó el llenado del informe policial homologado y el arribo de la Agencia de Investigación Criminal para que se llevan a cabo las primeras pesquisas para la integración de la carpeta de investigación por el delito de robo con violencia. Para CPS Noticias, Israel Torres.